Bueno, la película buenísima, se la recomiendo de verdad. Me pareció espectacular, la recomiendo muchísimo. Me parece que es una de las mejores comedias que se hizo en este país en los últimos 20 años de repente. Muy divertida, la historia atrapante. No cae nunca, una de las cosas más difíciles hoy en día es hacer reír con inteligencia a las personas. Sí, nos encantó, nos encantó, no paramos de reírnos. Superó ampliamente las expectativas, la recomendamos. Recién salimos de ver la película, fue medio imprevisto, nos ganamos las entradas, la verdad que estuvo excelente. Sinceramente a veces tengo un poco de miedo con el cine uruguayo. Y creo que este y 25 Watts son las dos películas que más me gustaron en serio del cine uruguayo. Realmente me sorprendió para bien.